¿Quieres vivir el competitivo de League of Legends aunque no seas un jugador profesional? ¿Te apetece demostrar que eres el mejor de tu elo? ¿Tienes muchas ganas de que realmente formemos un equipo y lleguemos a algo y de paso nos llevemos dinerillo? Apúntate a los Sports Amateur Series. ¿Cómo? Nada, muy fácil, en un comentario necesito que me digas tu nombre de invocador, tu elo y de qué servidor juegas. En un principio es mejor de Europa oeste. A partir de ahí quizá cogemos suplentes de Latinoamérica al sur, norte, etc. Ahora sí, necesitamos gente con mucho compromiso. Se van a hacer los partidos todos los domingos a las 8 de la tarde hora española. Como os digo, gente con mucho compromiso, con ganas de ganar, con ganas de que si perdemos no pase nada. Nos lo tenemos que pasar bien, vivir el competitivo desde dentro, siendo amateurs. Aquí os dejo el vídeo para que flipéis un poquito, ¿vale? A mí me parece una idea increíble y ahora al final del vídeo os sigo explicando. Lo siento porque no se ha cargado bien. Me ha gustado mucho esto. La primera liga donde tú, tú y solo tú también participas. Increíble. Y ahora vamos a explicar un poquito cómo funcionará. Hola a todos, soy Lara Smirnova y voy a explicaros el funcionamiento de Esports Amateur Series. Esports Amateur Series es la primera liga amateur respaldada por Riot Games en la que jugadores de todos los niveles, desde Hierro hasta Challenger, pueden participar enfrentándose a otros equipos de su mismo nivel. La liga está formada por tres bloques principales, la Pro División, Primera División Nacional y las divisiones formadas por grupos desde el segundo hasta el sexto. En un principio, por el elo que tenemos en mi canal y mis suscriptores y tal y cual, nos quedaríamos aquí, ¿vale? Estaríamos entre, yo diría que la quinta división, ¿vale? Estaríamos entre sexta, quinta, cuarta, no creo que nos pongan, ¿vale? Podemos llegar a ser, joder que le pego una hostia al micro, podemos llegar a tener diferencia de ocho divisiones. Por ejemplo, yo soy bronce 2, ¿vale? Pues calcular que podríamos llegar a ser hasta 1 o 2 podría llegar a entrar, ¿vale? Todas las posiciones tenemos que cubrir y dos de cada posición, ¿vale? Por si alguno se pone malo, alguno no puede, cualquier cosita, todo esto. Hay que tryhardear mucho, o sea, este fin de semana se tiene que montar todo. Yo estoy subiendo esto que es día 17, el día 20 tiene que estar todo cerrado. Sí, culpa mía que me he dado cuenta tarde, pero es que no me quiero llegar a perder esta oportunidad, ¿vale? Un segundo que seguimos dando. En la Pro División encontramos a los equipos con mayor recorrido y nivel del circuito amateur. A medida que se vayan inscribiendo equipos, se irán rellenando las demás divisiones formadas por grupos ordenados alfabéticamente. Cada grupo contiene 10 equipos ordenados en función de su nivel medio, que se obtiene a través de la calculadora de elo de la competición. Durante la temporada regular se disputarán 9 jornadas de ida al mejor de uno. No, existirá un sistema de ascensos y descensos desde segunda división hasta la pro división y de esta forma todos los equipos tendrán una oportunidad real de llegar a competir contra los mejores de la escena amateur. A final de temporada se disputarán playoffs en todas las divisiones en formato step ladder. Mira, imagínate, eso lo explico yo rápido. Hay 10 equipos, ¿no? En tu grupo. Si quedas primero directamente subes de división, del tirón, ¿vale? Y si quedas entre segundo y sexto tienes que hacer playoffs. Los cuatro últimos se quedarán en la misma división o no sé si llegarán a descender. Eso sí que no han explicado nada, ni han puesto nada, ¿vale? Quien gane su grupo, 250 euros. Y quien quede primero, otros 250 euros. O sea, que podemos llegar a ganar, podéis llegar a ganar el club, ¿vale? Nosotros podemos llegar a ganar 500 euros. Yo pagaré la inscripción, ¿vale? Mi canal pagará la inscripción. Y si ganamos va a ser para el equipo. Yo me voy a llevar la parte igual que todos vosotros. Lo mismo, ¿vale? Que somos 10, 50 euros por cabeza. Joder. Aparte de que nos lo pasamos bien. Vivimos una experiencia, nos podemos llegar a llevar bastante dinero, ¿vale? Como os decía, lo único que necesito. Muchas ganas de jugar. Mucho compromiso. Que en los comentarios me digáis nombre. O sea, nombre de invocador, elo. Y región donde jugáis. Y posición. Súper importante también saber la posición. Y a partir de aquí vamos a empezar a trajer de ar. O sea, como os decía, van a tener prioridad los miembros de mi canal. Suscriptores. Pero si eres nuevo, no te preocupes. Que si vemos que nos interesas, estás y tal y cual. Se pueden hacer fichajes. Hay suplentes. O sea, que puedes llegar. O quizá eres titular, ¿vale? Si vemos que eres un tío que tienes compromiso. Eres bueno. Traes buen rollo. ¿Vale? Tenemos días. Hasta el 1 de septiembre podemos acabar de más o menos mover los equipos. Así que apúntate. Vamos que los de Mementes se van a los sports amateur series. Y tú y a ti te necesitamos. Hasta luego. Chao, chao.